La energía renovable podría ser una opción en tiempo de crisis para el sector residencial, pequeña, mediana y gran empresa, afirmó la experta en temas de energía, Patricia Rodríguez. Sí, claro, es una alternativa y de fácil, de rápida instalación, lo único que para algunos segmentos del sector residencial, por ejemplo, hasta 150 kWh, pues saldría muy caro, pero es una opción excelente y rápida de instalar. Sobre todo la energía solar fotovoltaica, porque podrían instalarse también sistemas eólicos en nuestras casas, en el comercio, en la industria, en la agricultura, pero habría que hacer mediciones de velocidades de viento para ver qué tanto potencial hay en el sitio. Entonces esa se demoraría más, pero sin duda alguna la energía solar fotovoltaica es una opción que podemos instalar rápidamente a un costo adecuado, porque han bajado enormemente los paneles solares, sin acumulación, es decir, sin batería, porque con batería se encarece el costo y la podemos instalar relativamente en un mes. Rodríguez alegó que con el uso de la energía renovable, los usuarios podrían ahorrarse la mitad de la factura. Se ahorra la mitad de la factura, por lo menos la mitad de la factura, la mitad de lo que paga, eso por experiencia propia y por experiencia de otros clientes que se han atendido. Entonces lo único es que hay una normativa de generación distribuida, se le llama, porque si uno instala un sistema de generación para autoconsumo, se le llama generación distribuida según la normativa nuestra, que fue emitida en diciembre de 2017, ya dos años, pero no se ha emitido el anexo técnico. Noticias 12, Teresa Reyes.